¡Mátame! 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 ¡Mátame la cabeza! ¡Mátame! ¡El abogado! ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el resentimiento hecho, la hermana mía ha dicho que me suelten porque no vino tres meses más. Me mandó a cortar y el abogado, se lo dije desde hace mucho, y esos abusadores porque están traficando drogas. Ayer en la cárcel pira de drogas, ¿por qué dejé la droga y dejé de robar? A vosotros yo no he hecho nada, ni le robé a mi hermana, ni le digo, oye, y estos están traficando drogas. Y quiero que si me pasa algo, los azulitos son culpables, entre Pedro y todos, ¡son culpables! ¡Abusadores traficando drogas! Y de todo yo quiero que la prensa y que Ale Díaz entre allá, y que llegue, y que vean todos los machetes que hay, y todas las drogas. Que Dios dijo que esto tiene que salir a baile. ¡Yo no hay un mendoza brito! ¡Yo no hay un mendoza brito! Gracias por ver el video.